Colombia despenalizó en 2017 el uso medicinal y científico de la marihuana. En septiembre de 2020 ya se habían expedido en el país 827 licencias para la siembra y producción de la misma. Flora, empresa de cannabis originaria de Toronto, pero que basa su producción agrícola en Colombia, es una de las pioneras en hacer parte de Nasdaq en la Bolsa de Valores de Nueva York. El mercado de cannabis es un mercado estimado en 250 billones de dólares. En Colombia estamos cultivando uno de los gramos de flor seca de cannabis más bajos en términos de costo de todo el mundo. Luis Merchan, presidente y CEO de Flora Growth, destaca la experiencia productora y exportadora de Colombia en el mercado de las flores en el ámbito mundial. Esto, según la ex Miss Universo y fundadora de la empresa Paulina Vega, les asegura conocimiento y experiencia suficiente para trabajar con la flor de cannabis, que tiene un corte especializado. Tenemos una historia muy especial, muy única y muy poderosa, teniendo un cultivo de CBD en Colombia, teniendo nuestro propio laboratorio y teniendo todas estas herramientas para poder desarrollar productos de muy alta calidad. La acción de Flora, nombre que recibe la compañía, entró a ser parte de Nasdaq en un valor de 5 dólares el pasado 11 de mayo. Y aunque ha tenido algunas bajas en su precio, su inversionista confía en que la empresa tiene un futuro prospecto. El cannabis es una flor y para que la flor crezca perfectamente se necesita viento perfecto, buena tierra, buen sol, buena agua, todo eso está disponible a 20 grados del Ecuador. Colombia tiene mucha ciencia, mucha historia sobre cannabis. Y por ello se ha convertido en la primera empresa colombiana con su propio IPO, oferta pública inicial, en Nasdaq. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York. Gràcies. Gràcies.